hola amigos de américa latina y el mundo quiero por este medio agradecer a over conocido en las redes socialmente como over boys alumno de la academia otto salamanca precisamente del curso de podcasting y bueno ya que nos hicimos amigos en el transcurso de su paso por por mi academia pues se me dio la oportunidad de compartir con ustedes un cuento de navidad a continuación con mucho cariño se titula el mejor regalo había una vez un niño que le encantaba la navidad pues cada año santa le traía preciosos regalos sin embargo tenía un amigo que nunca sonreía por estas fechas y siempre andaba callado y pensativo sin dudarlo se acercó una navidad y le preguntó qué juguetes le había traído santa pensando que así se animaría pero cuando vio la tristeza en su rostro supo de inmediato su respuesta cómo podría ser se preguntó el niño que no entendía por qué santa se había olvidado de su amigo así fue como al año siguiente se propuso esperar a santa y preguntarle si no tenía suficientes regalos para todos los niños puntual con las campanadas de las 12 el niño sintió los cascos de los herreros patear sobre el tejado de su habitación se lanzó a correr y llegó justo a tiempo para encontrar a santa saliendo de entre las cenizas y troncos el niño que estaba decidido a confrontar a santa le preguntó santa acaso no tiene suficientes regalos en tu saco para todos los niños mi amigo no recibió ningún regalo el año pasado así que este año yo le cedo mis juguetes el viejecillo miró consternado al niño y le dijo querido eres un niño muy dulce y bueno es por eso que cada noche buena esta es una de las primeras chimeneas que visito lo cierto es que mi saco es mágico dentro de él guardo millones de juguetes para todos los niños del mundo pero a pesar de que visito a cada niño y niña no siempre puedo dejarles juguetes en algunos hogares en algunos hogares encuentro sufrimiento y tristeza por lo que mis juguetes no son suficientes para cambiar eso viendo que el niño seguía esperando el resto de la explicación santa continuó diciendo a esos niños que no son felices les doy el mejor regalo que tengo para dar en mi saco también cargo amor y esperanza por lo que rezo junto a sus camas para que reciban el próximo año alegría y espíritu de navidad el niño comprendió entonces que santa repartía diferentes tipos de regalos y decidió que él también podía ayudar a su amigo pues yo también voy a ayudar a mi amigo compartiendo mi alegría y amistad con él a lo que santa le contestó con una sonrisa tierna antes de desaparecer ya y y y y y Gracias por ver el video.